Bueno compañeros, les voy a mostrar de forma sencilla, nuevamente lejos. Me encanta dar esta resolución, uno puede hacer fácilmente los programas, como lo pueden ver, es un medio de un teléfono, funciona impecable, pueden finalizar los archivos, tienen el sistema 3D, como pueden ver, pueden ver un montón de aplicaciones, como pueden ver, pueden apretar para entrar a los archivos, ver la imagen y el video por ejemplo, pueden cerrar, pueden navegar con wifi, pueden buscar redes, es un excelente teléfono, tiene pantallas, como pueden ver, tiene pantallas de alta resolución, tiene terminaciones finas, de máxima capacidad, pueden entrar a muchas aplicaciones, tiene archivos de Word, Excel. Si se como pueden ver, está impecable mi teléfono, funciona muy bien. Nunca he tenido ningún problema, actualmente está nuevo, no sé si me corro en la pantalla pero tengo la cámara actualmente pegada en la cabeza, les voy a mostrar el teléfono, vamos a apagarla, vamos a apagarla, vamos a mostrar a nuestros compradores como es nuestro teléfono, posee una batería y volvemos a sacar y corte la cámara. Gracias. 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 de 1000 pesos de diferencia.